La ashwagandha, también conocida como vitania somnífera, es una planta medicinal que ha sido utilizada durante miles de años en la medicina yurvédica, un sistema de medicina tradicional de la India. En los últimos años, la ashwagandha ha ganado popularidad en el mundo occidental por sus numerosos beneficios para la salud y el rendimiento deportivo. En este vídeo, exploraremos en profundidad para qué sirve la ashwagandha y cómo puede beneficiar a los atletas y a las personas que buscan mejorar su bienestar general. Es conocida por sus propiedades adaptógenas, lo que significa que puede ayudar al cuerpo a manejar y adaptarse al estrés. Esto es especialmente relevante para los atletas, ya que el estrés físico causado por el entrenamiento intenso puede llevar a la fatiga, la disminución del rendimiento y el aumento del riesgo de lesiones. Además, ha demostrado tener efectos positivos en la fuerza y la composición corporal. Suscríbete al canal para más información importante sobre suplementos. Un estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition encontró que los participantes que tomaron ashwagandha mostraron mayores mejoras en la fuerza y la composición corporal en comparación con aquellos que tomaron un placebo. Esto sugiere que la ashwagandha puede ser una herramienta útil para los atletas que buscan mejorar su rendimiento y su estado físico. Ya sea perder grasa corporal, ganar masa muscular, tonificar los músculos o marcar el abdomen. Además de sus beneficios para el rendimiento deportivo, la ashwagandha tiene una serie de beneficios para la salud en general. Mejora del sueño La ashwagandha puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, lo cual es crucial para la recuperación y el rendimiento deportivo. Un estudio publicado en el Journal of Ethnoparmacology encontró que los participantes que tomaron ashwagandha experimentaron mejoras en la calidad del sueño y se sintieron más descansados al despertar. Reducción de la ansiedad y el estrés Varios estudios han demostrado que la ashwagandha puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad y estrés. Esto puede ser especialmente beneficioso para los atletas que enfrentan presión y estrés competitivo. Soporte inmunológico La ashwagandha puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo que puede ayudar a prevenir enfermedades y acelerar la recuperación después del entrenamiento. Algunos estudios sugieren que la ashwagandha puede tener beneficios para la salud cardiovascular, incluyendo la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos. Un estudio publicado en el Journal of Gevade and Integrative Medicine mostró que la ashwagandha puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón. También ha demostrado tener beneficios para la salud cognitiva, un estudio mostró que la ashwagandha puede mejorar la memoria y la función cognitiva, lo que puede ser beneficioso para los atletas que necesitan mantener una alta concentración durante sus entrenamientos y competiciones. La dosis recomendada de ashwagandha puede variar dependiendo de la forma en que se tome, cápsulas, polvo, etc., y de la concentración del producto. Sin embargo, la mayoría de los estudios han utilizado dosis de 300 a 500 mg al día. Es importante comenzar con una dosis baja y aumentar gradualmente para evaluar la tolerancia. La ashwagandha es un suplemento deportivo prometedor que ofrece una serie de beneficios para la salud y el rendimiento. Desde mejorar la fuerza y la composición corporal hasta ayudar a manejar el estrés y mejorar la calidad del sueño, la ashwagandha puede ser una adición valiosa a la rutina de suplementos de cualquier atleta. Sin embargo, como con cualquier suplemento, es importante hablar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar ashwagandha para asegurarse de que es seguro y adecuado para sus necesidades individuales. Suscríbete al canal para más información importante sobre fitness y bienestar.